Solo voy con mi pena De la grande Babilón Me dicen el clandestino Por no llevar papel Pa' una ciudad del norte Yo me fui a trabajar Mi vida la dejé Entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar Fantasman la ciudad Mi vida va prohibida Dice la autoridad Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correré mi destino Por no llevar papel Perdido en el corazón De la grande Babilón Me dicen el clandestino Yo soy el quebra ley Mano negra clandestina Peruano clandestino Africano clandestino Marihuana ilegal Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correré mi destino Para burlar la ley Para burlar la ley Perdido en el corazón De la grande Babilón Me dicen el clandestino Por no llevar papel Argelino clandestino Nigeriano clandestino Boliviano clandestino Mano negra ilegal Me llaman el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Volando vengo volando Yo voy deprisa deprisa Rumbo perdido Cuando me buscan Nunca estoy Cuando me encuentran Yo no soy El que está enfrente Porque ya Me fui corriendo Más allá Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido Pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor Que no me deja respirar Llevo en el cuerpo una condena Que siempre me echa a caminar Me dicen el desaparecido Que cuando llega ya se ha ido Volando vengo volando voy Deprisa deprisa rumbo perdido Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido Pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un motor Que nunca deja de rolar Llevo en el alma un camino Destinado a nunca llegar Cuando me buscan Nunca estoy Cuando me encuentran Yo no soy El que está enfrente Porque ya Me fui corriendo Más allá Me dicen el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Volando vengo Volando voy Deprisa deprisa Más allá Me dicen el desaparecido Perdida en el siglo Perdida en el siglo Cuando llegaré Cuando llegaré Me llaman el desaparecido Cuando llegaré Cuando llegaré Cuando llegaré Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido Cuando llegaré 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 Cuando llegar Cuando llegar Cuando llegar Cuando llegar Cuando llegar Cuando llegar ¡Suscríbete al canal! 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 Oiga, casi que descontinuado. Eh, esta es la segunda advertencia que le hacemos. ¿Cómo? Si no deje en paz a los pepenadores, algo grave puede sucederle. ¿Pero qué demonios hablan? Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, it's a long, long night. Can't you hear me, mama, call? Can't you hear me crawling? Can't you hear me, mama, call? Can't you hear me trying? Can't you hear me when I call? I'm a long way from sight. Can't you see me, baby, fly? Can't you see me falling? Can't you hear me when I call? Can't you see me fall? Can't you hear me, mama, call? Can't you hear me, mama, call? Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, it's a long, long night. Can't you hear me, mama, call? Can't you hear me crawling, can't you hear me when I go, can't you see me fall, can't you hear me mamaco, can't you hear me mamaco, can't you hear me mamaco. Me hielo la habitación, no tengo calentación, can't get no satisfaction, todo me bajo pa' la calle. It's a long, long night. I'm a long way from here, I'm a long way from here, I'm a long way from here. Can't you hear me mamaco, can't you hear me mamaco. Московское время 10 часов 2 минуты. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad. Todo es mentira yo me digo, todo es mentira porque será. Esperando la última ola, esperando la última rola. Arriba la luna, ola, arriba la luna, ola, arriba la luna, ola. Mentira lo que dice, mentira lo que dice, mentira lo que va, mentira lo que puede ser, bajo la oscuridad. Arriba la luna, ola, arriba la luna, ola, arriba la luna, ola, todo es mentira porque será. Mentira lo que dice, mentira lo que dice, mentira lo que dice, mentira lo que dice, bajo la oscuridad. Arriba la luna, ola, arriba la luna, ola, buscando brillar, buscando brillar, buscando brillar. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Por dónde saldrá el sol? Nosotros nacimos de la noche. ¿Por dónde saldrá el sol? En ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz, será mañana para los más. Para todos aquellos que hoy lloran la noche. Para quienes se niega el día. Arriba la luna, ola, para todos la luz. Arriba la luna, ola, para todos todos. Arriba la luna, ola, arriba la luna, ola, arriba la luna, ola, arriba la luna, ola, arriba la luna, ola. Para nosotros la dignidad insurrecta, para nosotros el futuro negado, para nosotros nada. Reforma, libertad, justicia y ley, el general general en jefe del ejército libertador del sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Por el suelo hay una compadrita, que ya nadie se para a mirar, por el suelo hay una mamacita, que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Por el suelo, por el suelo, esperando la última ola, cuídate no te vaya a mojar, escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita te vamos a matar. Esperando la última ola, pachamama me muero de pena, escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo camina mi pueblo, por el suelo muriendo condena, por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va a ciega. Esperando la última ola, pachamama me muero de pena, escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar. ¡Gracias! No será difícil, hermoso domicilio. Viven los bachilleros. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana, con el colloque en marihuana. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi suerte, a mí me gusta el verte. Bienvenida a Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Bienvenida a Tijuana, tequila, sexo, marihuana. De noche a la mañana, bienvenida mi amor, que no haya aduana. Bienvenida a Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi suerte, a mí me gusta el verte. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi suerte, a mí me gusta el verte. Bienvenida a la muerte, bola panamericana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi suerte. Bienvenida a Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Sexo, marihuana, de noche a la mañana Welcome to Tijuana, con el coyote no hay aduana Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana Welcome to Tijuana, con el coyote no hay aduana No será difícil dar con su domicilio Viven los basureros ¿Alguna novedad? Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos Y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar Y el mal gobierno pone cárceles y tumbas Nuestra lucha es por la justicia Y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años Estas son, hoy, nuestras exigencias Pues órale Mamá, mamá Ahí te dejo mi carrito Tengo un asunto importante que atender Dame un café ¿Quieres café, mi vida? Pues sírvetelo Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas Pa' que la cuya mano se acerque a este manifiesto Que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos Hoy día luna, día pena Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto y no quiero Hoy día luna, día pena Hoy día luna, día pena Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto y no llego Hoy día luna, día pena Hoy día luna, día pena Hoy día luna, día pena Arriba la 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 luna, día pena Oh, oh, creo que voy a inventar el aterrizaje forzoso. ¡Suscríbete al canal! Por la calle del desengaño la más alegría borrache, dentro un vasito dejaré cuando tú me hablas. Cuando tú me hablas. Por la calle del desengaño mañana pasearé con más alegría otra vez. Por la calle del desengaño la más alegría ahogaré dentro un vasito dejaré cuando tú me hablas. Cuando tú me hablas. Alúviame María, alúviame, dame otro beso dejaré mañana te lo pagaré. Tu risa me da risa, tu calor me da valor, dame otro beso de rincón. Cuando tú me hablas. 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 Por la calle del desengaño esta mañana yo pasé con alegría otra vez Por la calle del desengaño la más alegría emborraché dentro de un vasito de jere Aliviame María, aliviame, dame otro beso de jere, mañana te lo pagaré Tu risa me da risa, tu valor me da calor, dame otro beso de jere Cuando tú me hablas, cuando tú me hablas Cuando tú me hablas Me da risa, tu valor me da calor, dame otro beso de jere Cuando tú me hablas pues no, te lo pagaré Tu valor me da calor, dame otro beso de jere Me da risa, qué cuyo, déjame otro beso de jere Me da risa, qué cuyo, de marcar, dame otro beso de jere También me da risa, si te harán Música Donne-moi de quoi tenir, tenir, je ne veux pas dormir dormir Laisse-moi voir venir le jour Donne-moi de quoi tenir, tenir, je ne veux pas dormir dormir Laisse-moi voir venir le jour La vida de s'array en la dans les grandes plaines des peinages Une vie qui ne veut plus rien dire J'espère plus jamais faire souffrir quelqu'un comme je t'ai fait souffrir Je n'étais qu'un mauvais présage, on se t'aimait puis un orage Moi qui aimais tellement ton sourire J'espère plus jamais faire souffrir quelqu'un comme je t'ai fait souffrir Pourquoi, pourquoi, même quand les gens s'aiment Il y a, il y a toujours des problèmes Fallait pas qu'on se connaisse, fallait pas qu'on soit deux Fallait pas se rencontrer et puis tomber amoureux La vie à deux s'arrêtons là, là où les dieux s'aventurent Pas moi qui aimais tellement ton sourire Pourquoi, pourquoi, même quand les gens s'aiment Il y a, il y a toujours des problèmes Moi qui aimais tellement ton sourire, je n'entends plus que tes soupirs J'espère plus jamais faire souffrir quelqu'un comme je t'ai fait souffrir Moi qui aimais tellement ton sourire, je n'entends plus que tes soupirs Donne-moi de quoi tenir, tenir, je ne veux pas dormir, dormir, laissez-moi voir venir le jour Donne-moi de quoi tenir, tenir, je ne veux pas dormir, dormir, laissez-moi voir venir le jour Il est minuit à Tokyo, il est 5h au mal, quelle heure est-il au paradis ? Je pars en voyage, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, mais je sais que je m'en vais Tout va bien, il y a encore un problème, je t'aime Il est minuit à Tokyo, il est 5h au mal, quelle heure est-il au paradis ? Oh oui, je t'aime Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais Mais je sais que je ne vais pas venir, il n'y a aucun problème, je t'aime Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, mon beau ¡Suscríbete! 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 Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado de ti Hoy me despido de tu ausencia, ya estoy en paz Ya no te espero, ya no te llamo, ya no me engaño Hoy te he borrado de mi paciencia, hoy fui capaz Desde aquel día en que te fuiste, yo no sabía qué hacer de ti Ya están domados mis sentimientos, mejor así Hoy me he burlado de la tristeza, hoy me he librado de tu recuerdo Ya no te extraño, ya me ha arrancado, ya estoy en paz Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado Te espero siempre mi amor, cada hora, cada día Te espero siempre mi amor, cada minuto que yo viva Te espero siempre mi amor, no me olvido y te quiero Te espero siempre mi amor, cada día volverás Hola Manu, soy Amparo, nada, solo para saber si todo va bien Y nada, un beso muy fuerte, venga Hola Manu, soy Juanjo ¿Manu? ¿Manu? Bueno, pues mira, no contesta, le mando un fax, eh Hasta luego No, pues mira, no contesta, le mando un fax, eh No, pues mira, no contesta, le mando un fax El viento viene, el viento se va, por la frontera El viento viene, el viento se va El hambre viene, el hombre se va, sin más razón El hambre viene, el hombre se va, ruta a Babilón Por la carretera, por la carretera La suerte viene, la suerte se va, por la frontera La suerte viene, la suerte se va El hambre viene, el hombre se va, sin más razón El hambre viene, el hombre se va, cuando volverá Por la carretera, por la carretera 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 El hambre viene, el hombre se va, sin más razón El hambre viene, el hombre se va, sin más razón El hambre viene, el hombre se va, sin más razón Solo voy con mi pena Solo voy con mi pena, solaba mi condena Correré mi destino, por no llevar papel Por la carretera, por la carretera Y el hambre viene, el hombre se va, sin más razón Y el hombre se va, sin más razón Y el hombre se va, sin más razón Correré mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande babilón Me dice de clandestino por no llevar papel Perdido en el corazón de la grande babilón No hay nadie esperando por mí Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correré mi destino Yo soy el quebraleo Oh my gosh! I am in pain! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No reason to wake up for another day 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 Drink it. If it moves, fuck it. If it don't move, load it in a truck. If it moves, fuck it. If it's wet, drink it. If it's dry, smoke it. If it don't move, load it in a truck. If it's wet, if it moves, if it don't move, load it in a truck. If it's wet, don't move, load it in a truck. If it's wet, load it in a truck.